Hoy estamos aquí con nuestros candidatos de la patria del municipio Bolivariano Libertador y al distrito capital para municipalizar el plan de la patria en las venideras, gestiones municipales que estamos seguros van a llevar a la reelección a nuestro querido alcalde Jorge Rodríguez, a nuestro compañero Ernesto Villegue y es nuestra responsabilidad desde el gobierno bolivariano impulsar junto a nuestras mujeres la municipalización de planes de gobierno con perspectiva de género. Así que bueno, estuvimos hoy escuchando a nuestras mujeres muy aguerridas, nuestras madres del barrio quienes le entregaron las propuestas a nuestros candidatos para avanzar en lo económico, en lo social, en lo político para incluir cada día más en la ciudad de Caracas a nuestras mujeres. Así que bueno, forma parte de toda la iniciativa política que se desarrolla a nivel nacional en la cual nuestras mujeres están pensando en consejos municipales con perspectiva de género en presupuestos participativos con perspectiva de género y para nosotras es una emoción bien grande contar con hombres y mujeres sobre todo hombres feministas leales al legado del comandante Hugo Chávez que bueno, como todos sabemos, incluye dentro de su perspectiva de gobierno un socialismo feminista, un socialismo indigenista y un socialismo que tiene en el centro de su política pública a las mujeres. Igualmente aprovechamos el día de hoy, bueno, también para seguir reimpulsando todo lo que tiene que ver con la organización de nuestras mujeres en la defensa popular de la economía, junto a nuestro alcalde de Caracas, junto a nuestros candidatos, quien desde ya, desde ya, desde ayer, están en las calles junto con nuestro pueblo fiscalizando. Así que bueno, estamos acá felices con nuestras mujeres incorporadas en cada una de las tareas de la revolución bolivariana. Bien, una de estas propuestas que tuvieron aquí en este encuentro es la creación de los comités de mujeres para la defensa de la economía popular. Para ello se cuenta con nosotros Jorge Rodríguez, para que nos traigan los detalles en qué va a consistir este comité con las mujeres del pueblo, con las mujeres revolucionarias. Sí, nos sentimos felices de estar aquí en esta reunión que nos convocó nuestra ministra de la mujer del gobierno revolucionario del presidente Maduro. Una reunión llena de alegría, llena de confianza en el futuro, llena de esperanza de aquellas que son el sostén de la revolución bolivariana, de la revolución venezolana. Esta es una revolución eminentemente feminista, es una revolución eminentemente femenina, es una revolución que gracias a nuestro comandante Chávez rescató las necesidades, los valores, la fuerza que lo femenino tiene en la sociedad venezolana. Al mismo tiempo ya se conformaron en estos grupos de Madres del Barrio 120 comités de defensa popular de la economía que se van a encargar de desplegarse por todo el municipio bolivariano libertador para colaborar en el proceso de las inspecciones, colaborar de forma ordenada en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las colas donde allí se realicen, de evitar las provocaciones que ya están siguiendo a aquellos sectores de la derecha a los que se les cayó la máscara, a los que fueron desmantelados por las medidas que acaba de tomar el presidente Maduro. Ellos aspiraban romperle el espinazo al pueblo de Caracas, al pueblo de Venezuela, por la vía del ahogamiento económico. Imagínate tú, ayer encontramos en un comercial en la avenida no era nada de Caracas, que las joyas de presión, que son las que más compra el pueblo humilde, pues tenían 1000% de sobrepeso. Que una nevera costaba lo que cuestan dos apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Lo que cuesta construir dos apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela era el precio que tenía una nevera ayer en uno de los comerciales. ¿Qué aspiraban con eso? Bueno, aspiraban que el pueblo explotara, que el pueblo que se siente con razón robado, saqueado en sus aguinaldos, saqueado en su salario, pues reaccionara de una forma violenta. No contaban con que aquí en Venezuela hay una revolución y hay un gobierno que defiende a toda la población, que defiende la clase media, que defiende los sectores populares. Y por eso estas medidas lo que persiguen es defender al pueblo, defender la democracia y defender la paz de la República. Al mismo tiempo recibimos las propuestas de las Madres del Barrio para el desarrollo del gobierno en Caracas. Y una propuesta que nos pareció maravillosa es la conformación de centros de atención integral. Nos planteó nuestra hermana Andreina que se conformen centros de atención integral de la mujer en todas las parroquias de Caracas y ponemos a disposición la infraestructura con la que cuenta la Alcaldía de Caracas para que se inauguren de forma lo más perentoria posible esos centros donde las mujeres pueden recibir atención psicológica, atención médica, atención en prevención de salud, en prevención del cáncer de mama, en prevención del embarazo precoz, en todas las actividades que tengan que ver con cuidar a nuestras mujeres, con cuidar a las Madres de la Revolución, con cuidar a las hijas de la Revolución en Caracas.